muy buenas a todos soy mariachi bienvenidos a otro capítulo de este mario and rabbits seguimos donde lo hemos dejado escolta a toad seguimos ahí escoltando a toad muy bien esto hay que ir vale bien hay uno tengo que ir hasta aquí por ejemplo y de aquí y de aquí vale más o menos lo tengo a ver no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se ha curado crítico se han curado los dos tío ¿qué me dices? vaya a ver ¿qué me dices? ¿qué me dices? Houston, tenemos un problema ¿qué me dices? ¿qué me dices? Ya no me pongo a ver Vale Ala, fuera Muerto Un poco suerte No Por un pelo Eso se curan O sea, eso hay que darle sí o sí Ala, fuera Y ya no me pongo a ver Y ya no me pongo a ver Y ya no me pongo a ver No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, vamos a esperar Porque avanzará un poco Otro grande ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es rápida? ¡No! A los dos, bueno Uy, uy, uy Corre mucho, ¿verdad? No me da la no No, vale Pero por lo menos Se queda aquí conmigo Que no está nada mal El asunto Este, ¿le puedo? Este lo mato Ese me lo cargo Que no está mal Bueno Muy bien Venga Venga, enemigo Vale, vale Espera, hay otro Bien Ahora ya hemos llegado Uf Bueno, lo hemos hecho Ni tan mal Uy, encima en tiempo Y todo Y recazo Perfecto Perfecto Muy bien No me esperaba hacerlo ahí Vamos a ir un poco más Y yo creo que dejaremos El capítulo este ya aquí Parece que este pueblo Es demasiado pequeño Para los dos Putos rabbits Están Están como una cabra Venga ya Esto está lleno de calzoncillos Gracias rabbits Este majestuoso paisaje Ahora parece un piso de estudiantes Mundo 2.5 Los intrusos Ya Yop Ya Yop Yop Oh Hurrah Blissey y Sandy Enemigos felizmente congelados Bueno esto Derrotó a los milijefes Lo dejaremos para el próximo capítulo Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Dejaremos esta batalla Para el siguiente capítulo Sed buenos Nos vemos